¿Qué es la gran esperanza para alcanzar una cero tolerancia? Creo que el respeto es la base, el respeto a los derechos, el respeto mutuo, comprender que ambos pueden muy bien lavar los trastes, muy bien tender su cama, muy bien aprender de labores, incluso hacer cocina, es decir, cocinar, guisar, porque finalmente al rato, el día de mañana se van a enfrentar a tener que hacerlo. Entonces es una cosa de educación. La cero tolerancia me parece que es un tema que se va a construir a lo largo, en un largo plazo. Pero este esfuerzo de que se trate y se reeduque a los varones me parece que es una tarea pendiente. Para obtener cero tolerancia tiene que educarse al violentador o reeducarse. La violencia no distingue estrato social, cultura, preparación. Podemos ser violentadas, ingenieras, licenciadas, abogadas, magistradas. No hay distingo de profesión ni de nivel académico. Es más bien una cuestión de mutua relación y de, insisto, de valores. Recuperar esa esencia de respeto me parece que es la parte fundamental para promover la tolerancia cero. Por una sociedad libre de violencia.